Rusia continúa la toma de territorio ucraniano. Aquí te presentamos claves sobre este conflicto. El pasado 15 de febrero el presidente ruso aseguraba que su país no quería una guerra y retiraría algunas tropas de la frontera con Ucrania. Este jueves 24 de febrero anunció una operación militar especial para la desmilitarización y desnasificación de Ucrania. ¿Cómo justificó la invasión? Entre varias razones, Putin afirmó que Ucrania no tiene antecedentes de ser una nación real y acusó a sus autoridades de corrupción, de ser títeres de Estados Unidos y de que serían una amenaza tras obtener armamento nuclear. También aseguró que en Ucrania existe un genocidio contra los ruso-parlantes que están al este del país. ¿Pero qué busca Putin con esta acción? A grandes rasgos, quiere evitar que la OTAN acoja a Ucrania como miembro de la organización, pues Putin teme que esta alianza intente recuperar el territorio de Crimea, que fue anexado por los rusos a su nación en 2014. También dice querer recuperar parte de la Ucrania moderna, que para él fue creada enteramente por la Rusia comunista. En Rusia, desde este jueves, la policía ha detenido a personas que han manifestado en las calles contra la invasión a Ucrania. La mayoría ha sido apresada en la capital Moscú. Por su parte, en Ucrania hay muertos, heridos y muchos intentan salir del país, mientras que el presidente se dirigió a la nación y anunció el alistamiento obligatorio al ejército durante 90 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!